No puedo reposar, amor, el coro Pense en de a tu su, don sin momento No viste sin tristura, prenda el coro Ni en despialle o pensamiento Te aseguro que tú es solo un amor Cantamos fuerte, estamos, estamos, estamos Si me seré posible de ángel Si espíritu invisible pica bon Esas formas de fura, boda, ekelu Su solo sistema se formaba Un mundo feliz Un mundo feliz Si, si me protege No poder dispensar Recada, venen Oyo tristú con de Lirios, llamentos Que umbra cinza De su manzano Pregunta de tu Pregunta de tu Ni coro amado Ai, imagines que sí Format in verus Si, si duan en su mundo Si duan en su mundo Tanto amor Tanto amor, que amaré tanto así, tanto dolor, que amaré tanto así, tanto dolor. Gracias.